Los jueces europeos dejan en mano de los tribunales españoles las hipotecas referenciadas al IRPH. Es un índice que elabora el Banco de España y que algunas entidades usaron en vez del Uribor para fijar el coste de las hipotecas. Cuando subió en 2013, los titulares lo denunciaron porque aseguran que era abusivo, perdieron en el Supremo, recurrieron a la justicia europea y hoy los jueces del Tribunal de la Unión vuelven a dejar en manos de los magistrados la última revisión, la última decisión. Tendrán que revisar caso a caso si consideran que fue abusivo, que no informaron correctamente a los clientes al sustituir el IRPH si lo consideran conveniente por otro índice legal. No tenemos ni un solo asunto en el que el banco realmente le haya dicho a su cliente, este es el histórico del IRPH, si hubiese podido ver perfectamente que estaba por encima del Uribor, esta hipoteca te va a costar más cara que el Euribor, yo creo que es bastante evidente que se comercializó de una manera opaca y esto lo demostraremos en tribunales.